8 y 7 minutos de la mañana de este martes 25 de julio. Nos metemos en tiempo de entrevista, de la noche al día, en la sintonía de Canarias Radio. Y hoy agradecemos especialmente a Manuel Domínguez, que es vicepresidente del Gobierno de Canarias, que haya aceptado nuestra invitación. Manuel Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, muchas felicidades porque no habíamos hablado desde que fue nombrado vicepresidente del Gobierno de Canarias. Nada, muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar con ustedes una vez más. en esta casa y agradecerles la invitación, lógicamente. Vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Economía, Industria, Autónomos y Comercio, también del Gobierno de Canarias, presidente del Partido Popular de Canarias, señor Domínguez. Ante la situación de elecciones generales que acabamos de vivir en España y ante esa incertidumbre que hay con vistas a un futuro gobierno, usted estuvo ayer en la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular a nivel nacional, ¿qué ambiente se encontró? ¿Ve la gente afejó con posibilidades de ser presidente del Gobierno de España? Bueno, es verdad que lo decía él. Las expectativas estaban por encima de los resultados obtenidos. Aún así, el Partido Popular ha ganado las elecciones. Hemos crecido en 47 escaños, que se dice pronto, pero es un resultado importante. Es el primer candidato del Partido Popular de toda su historia que gana a la primera unas elecciones y ciertamente estaba ese sentimiento encontrado, ¿no? Habrá posibilidad de gobernar, estaremos en unas nuevas elecciones, ¿será capaz el Partido Socialista de romper lo que ha existido siempre en España y es que gobierne quien gana las elecciones? Con lo cual, una incógnita importante, ¿no? El presidente Feijóo nos advertía de que ya había iniciado algunas conversaciones y bueno, en eso está desde la noche electoral, a ver si es cierto que hay posibilidades de conseguirlo. ¿Usted qué cree que va a pasar? Porque ya cual es un ganar y ha anunciado que con Vox no va... que tiene una línea roja con Vox, que lo necesita el Partido Popular para formar ese hipotético gobierno, por lo menos tener el apoyo de Vox, y que también tiene una línea roja por el otro lado con Sumar. ¿Usted qué cree que va a pasar en España? Bueno, la verdad es que casi más que una lectura nacional, en estos momentos hay que hacer una lectura autonómica. Elecciones catalanas, elecciones vascas, y esto lleva a que los partidos, algunos independentistas, otros más localistas, puedan poner sobre la mesa un precio muy alto para poder llegar a algún acuerdo con alguna formación política, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Por lo tanto, no sé si estaremos abocados a unas nuevas elecciones que casualmente caerían el 24 de diciembre. ¿Caerían el 24 de diciembre? ¿No se puede hacer antes? Sí, yo me imagino que habrá que modificar, porque si se consumen los dos meses que están previstos, y si se hace todo el cálculo, cae precisamente el 24 de diciembre, yo me imagino que alguna modificación tiene que haber. No estaremos celebrando esa noche tras el recuento de una votación, porque sería un caos. ¿De los resultados en Canarias, qué valoración hace? ¿El Partido Popular gana en la isla de Tenerife? Sí, el Partido Popular gana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, patamos en escaños en la provincia de Las Palmas, y bueno, el Partido Popular en Canarias cumpliendo sus objetivos. Yo lo dije hace un año y cinco meses, quizás en aquel momento nadie, como decimos por nuestra tierra, daba un duro por el Partido Popular. Nadie creía que seríamos capaces ni de estar en el gobierno, ni de crecer en esos apoyos que se nos ha brindado desde los Canarios hacia nuestra formación política. Yo particularmente, como presidente del partido, estoy contento, porque no ha sido un trabajo fácil. Queda mucho por hacer, eso lo tengo absolutamente claro, y en este sentido son seis los diputados que hemos aportado a esa posibilidad de gobierno nacional. Manuel Domínguez es presidente del Partido Popular de Tenerife desde 2011, es presidente del Partido Popular de Canarias desde el 27 de enero de 2022. Señor Domínguez, ¿en qué ha cambiado el PP desde que usted es presidente? Yo creo que ha cambiado. Ha cambiado en algo que me planteé en el primer momento, y era cohesionarlo. La cohesión para mí es sumamente importante, quizás porque mi educación futbolística, digamos, es todo el deporte, ya no porque sea el fútbol en particular, sino por el deporte, te invita a pensar que siempre los equipos son fundamentales. El individualismo tiene un fracaso absoluto y el colectivo es el que puede llevarte a tener éxito. Y esa premisa, esa forma de ser, esa forma de pensar, es la que me llevó a trabajar para cohesionar el partido, para conformar equipos, para empezar a dar liderazgos en determinados lugares. Y desde mi punto de vista, esta ha sido una pieza clave y fundamental para conseguir estar donde estamos. Es verdad, insisto, en que todavía queda un camino por andar. Llega usted al gobierno de Canarias con Fernando Clavijo, como socio, como aliado, como presidente del gobierno, el gobierno saliente del Pacto de las Flores presumió de haber dado estabilidad a Canarias y que el pacto duró cuatro años. ¿Cree usted que este pacto con Coalición Canarias es para cuatro años, a pesar de lo que pase a nivel estatal? Yo no tengo la menor duda de que no va a haber ningún tipo de influencia, suceda lo que suceda a nivel nacional. ¿Encontraremos algún escollo a lo largo del camino? Sin lugar a dudas. Pero, igual que dije antes, que los equipos son los que conforman los proyectos y los que dan éxito o no, también creo en las relaciones particulares, personales. Creo en la relación de las personas. Y cuando esa relación es fluida, es afable, es duradera en el tiempo, porque Fernando y yo nos conocemos hace ya por tiempo. ¿Son amigos? ¿Son socios de gobierno o son amigos? Bueno, somos socios de gobierno y seguro que conformaremos una amistad, aunque estamos en ese punto intermedio entre los conocidos y la amistad, porque si es verdad que Fernando y yo nos conocemos hace muchos años, no tenemos una relación de... Este fue muchos años, alcalde de Los Realejos, Fernando Claudio fue alcalde de La Laguna, de ahí viene ese conocimiento. Sí, viene de ahí y principalmente de cuando él era secretario insular del partido de Coalición Canaria en Tenerife y yo presidente insular, ahí pues dialogamos mucho. Incluso lo dije, no sé, en una entrevista, en una comida que teníamos en La Laguna, le dije, algún día tú y yo firmaremos algo muy importante y creo que ha llegado ese momento de firmar, pues nada más y nada menos que el pacto de gobierno en esta tierra, en Canarias. Pero digo que Fernando y yo tenemos muy buena relación, hablamos mucho, no hemos dejado de hablar nunca durante todo este tiempo, incluso él no estando presencialmente en el Parlamento, sino en el Senado, mantuvimos esa relación y creo que eso también es un plus que ayuda a solventar algunos obstáculos que se puedan encontrar. Está hablando, señor Domínguez, enseguida le doy la palabra a Juanma Betancur y Ángeles Arencivia, que quieren preguntar, está hablando de un pacto para cuatro años, independientemente de lo que pase a nivel estatal, de los cambios que ha experimentado su partido a nivel del archipiélago. Le pregunto, usted es vicepresidente del gobierno, consejero de Economía, de Industria, de Autónomos, de Comercio, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta Canarias en los próximos cuatro años? ¿Dónde hay que poner el foco? Bueno, sabe que en esa negociación al Partido Popular también le ha correspondido la parte económica, ¿no?, Hacienda. Y bueno, nosotros estamos ahora en ese análisis profundo de las reglas del gasto y presupuestarias. Hemos vuelto a la disciplina presupuestaria, parece ser en el ejercicio 2024, algo que nos preocupa, porque si eso es así, pues tendremos un techo del gasto. Estamos trabajando ya sobre un crecimiento presupuestario en torno al 3%, que es lo que decía la AIREF. Estamos en una situación en la que no se podrá gastar más de lo que ingresa, por lo tanto no podrás ir al endeudamiento. Con lo cual, esta es una situación que, bueno, va a encorsetar aún más la toma de decisión futura y eso nos va a llevar, pues, a optimizar mucho más los recursos económicos de lo que se pudo haber estado haciendo hasta el momento. Yo creo que Canarias ahora tiene oportunidades, como esos fondos NET, de los cuales ha habido una dejación de funciones importantes. Fondos NET Generation se refiere, de la Unión Europea. Sí, Fondos NET Generation, quienes no han sido utilizados para su objetivo, y el objetivo era cambiar la dinámica económica de esta tierra, y creo que hay una oportunidad. Y al mismo tiempo creo que en Canarias hay que hablar de la diversificación económica como algo cierto, sin atacar el turismo, digo, porque la turismofobia esta que ha nacido me preocupa. Es que de eso le quería preguntar, porque durante la pandemia se habló mucho de que Canarias tenía que diversificar su economía, en algunas partes, en algunos sectores hablo de que Canarias tenía que diversificar la economía, y eso le pregunta, ¿hay posibilidades de diversificarla o seguiremos viviendo del monocultivo del turismo? Vamos a ver, el turismo seguirá siendo indiscutiblemente nuestra principal fuente de ingreso. Todo lo que hemos invertido en infraestructuras, en formación, en promoción, etc., no lo podemos tirar por la borda. Por lo tanto, el turismo sigue siendo nuestra cabeza tractora de la economía. Ahora bien, el resto de vagones de esa economía tienen que ir creciendo, tienen que ir modificándose, tienen que ir cambiando para entonces tener una economía no tan dependiente del turismo como lo es hasta el momento. El 40% del empleo en esta tierra se genera a través del turismo, por lo tanto, y de hecho, por eso empleo está en la Consejería de Turismo. Y por lo tanto, lo que sí tenemos que tener claro es que hay que seguir fomentando, apostando y diversificando internamente el sector, la industria turística, y por otro lado, potenciar otros sectores. Buenos días, señor Domínguez. Muy buenos días. A mí me llamó mucho la atención el primer Consejo de Gobierno, que celebró su gobierno, que usted en rueda de prensa dijo que se habían enterado que no sabían, que se volvían las reglas fiscales de la Unión Europea, volvían las reglas fiscales, en fin, lo que usted acaba de explicar. Me llamó la atención porque yo creo que era algo que ya más o menos se venía diciendo, se venía sabiendo. Mi pregunta es si esta novedad, porque para usted, según le entendí yo, en ese momento era una novedad, ¿cambian sus planes respecto a la rebaja del IJIC que ha anunciado su gobierno? Bueno, con respecto a si era una novedad o no, tengo que decirle que, como bien expresaba, era un comentario que se estaba haciendo en la calle, en ningún momento nadie nos había dicho que ya había una notificación en la propia consejería que advirtiese de que esto va a ser un hecho real. Por lo tanto, no es lo mismo un veremos, aún es ya algo que se va a aplicar. Por lo tanto, ahí es lo que refería en esa rueda de prensa, porque creo que estos son datos muy significativos que marcan el rumbo de la gestión económica de una comunidad autónoma como la nuestra y no debería de haber sido posiblemente, sino un hecho real, que es lo que nos enteramos el día que Matilde Hacian iba a la consejería. Y en segundo lugar, con respecto a la rebaja del IJIC, yo siempre he hablado de esa rebaja fiscal, de un plan de alivio fiscal dinámico que se adapte a los tiempos, que no pueda ser rígido, que no pueda ser una medida que se adopte en este momento y que quede permanente durante los cuatro años, porque desde mi punto de vista es un error. Si me remito a lo sucedido en la pasada legislatura, en el 2019 suben todos los impuestos, el IJIC, el impuesto de sucesiones y donaciones, etc., y sin embargo, a pesar de un volcán de una pandemia, etc., nunca hubo una modificación de dichos impuestos, algo que para mí es un error. Por lo tanto, estas reglas fiscales, esta vuelta a la disciplina presupuestaria y fiscal, nos va a llevar a que las modificaciones, particularmente del IJIC, pueda ser más paulatina que lo que teníamos previsto en un primer momento. Pero todo lo veremos en cuanto tengamos esos datos y la consejera ponga sobre la mesa cuál es el plan de alivio fiscal que vamos a plantear inicialmente. ¿Y más paulatina? ¿Puede precisar un poco qué significa la palabra paulatina? ¿En más años? Bueno, que tiene que ser probablemente más sectorial, más prolongada o menos prolongada en el tiempo en cuanto a que si se produce, pues, esté un tiempo más corto que lo que se tenía previsto. Bueno, en fin, que veremos cuáles van a ser los ingresos corrientes que pueda generar la comunidad para el ejercicio 2024 y en función de eso y los excesos de IJIC que se están produciendo en este momento, que nos lleva a un superávit, pues nos permita tomar decisiones más certeras. Estamos hablando con Manuel Domínguez, que es vicepresidente del gobierno de Canarias, consejero de Economía, Industria, Autónomos y Comercio, también presidente del Partido Popular de Canarias, Juan Manuel Tencourt. Sí, vicepresidente, buenos días. Buenos días. En ese contexto de conversaciones casi amistosas con Fernando Clavijo, han hablado ustedes del nuevo escenario que se abre políticamente, porque casi todo el mundo, todos dábamos por hecho que habría una interlocución con un gobierno presidido por Facebook, lo cual genera una dinámica cuando el gobierno canario es el mismo que el que está en el gobierno central, y ustedes están en el gobierno canario, claro, y si se diera la posición contraria, que es que siguiera Sánchez, ¿qué posición tendría ese gobierno canario? ¿Tendría una posición tácticamente distinta? Es decir, más guerrera, más combativa, más agresiva. Claro, han hablado ustedes un poco de cómo lo que pasa en Madrid incide en el discurso del gobierno canario. No, no hemos hablado porque, bueno, las elecciones se producen hace tan solo unas horas, ¿no? Y ayer estuve yo en Madrid. Un día da para mucho. Y hemos hablado por teléfono, pero no concretamente de esto. Hoy, al mediodía, comemos juntos, con lo cual hablaremos en profundidad de este y de otros muchos asuntos, pero sí es cierto que, como decía, si el Partido Popular gobierna a nivel nacional puede haber mucha más fluidez. Entonces, ahora, yo no creo que haya sectarismo por parte del gobierno nacional si no fuese el Partido Popular, porque entonces, a ver qué le va a pasar a Valencia, qué le va a pasar a Murcia, qué le va a pasar a Extremadura, qué le va a pasar a Galicia. Quiero decir que hoy en día el Partido Popular gobierna en casi todo el territorio nacional y espero y deseo que, si no es el Partido Popular quien gobierna en España, no haya un sectarismo con Canarias porque aquí gobierne la coalición canaria del Partido Popular. ¿Y al revés? ¿Ustedes serían un gobierno de bronca con Madrid si quien está en la Moncloa es Sánchez? Habrá un gobierno de bronca con Madrid, esté con quien esté, si no respeta el interés de esta tierra. Yo lo he dicho siempre, ¿no? Yo creo que sería ideal no tener que llegar a la bronca, porque a mí la bronca no me gusta ni en la vida personal. Yo creo que en el diálogo, creo en la relación de las personas, como decía antes, y hablando se entiende la gente. Ahora bien, si hay que levantar el tono en determinados momentos porque hay situaciones que son de vital importancia para Canarias y no se nos considera, pues habrá que hacerlo. ¿Cuál es su explicación al incremento del número de altos cargos? Y luego, ¿cómo se van a conciliar determinadas situaciones que son casi de duplicidad, que son nuevas? Pongo un ejemplo. Deportes. En deportes hay dos personas nombradas, un viceconsejero y un director general, dos personas con mucha reputación en su ámbito, a El Sabroso, Partido Popular, en el balonmano, José Francisco Pérez en el ámbito de Coalición Canaria, en el ámbito del karate, pero claro, son dos cargos donde había uno antes. ¿Cómo se van a resolver situaciones sobre el papel, duplicidad en competencias entre cargos públicos de uno y otro partido? Bueno, primero, hay pocos cruces entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Toca aquí y toca en emergencia y poco más. Pero, indistintamente de que seamos o haya un representante de Coalición Canaria, un representante del Partido Popular, es como mi consejería. Tengo una consejería que tiene un viceconsejero de industria y una dirección general de industria. No hay duplicidad de funciones. Lo que hay es una estructura jerárquica, tal y como se ha marcado en el resto de consejerías. Creo que el deporte lo merecía y es fundamental. Nosotros nos comprometimos con ello, incluso por escrito, durante la campaña. Creo que era fundamental elevar la responsabilidad, el reconocimiento y la atención y la gestión del deporte en el ámbito de una viceconsejería, tal y como lo hemos hecho, porque el deporte en Canarias es otra de nuestras ventajas competitivas con respecto a eso que hablábamos antes, que es nuestra principal fuente de ingresos y nuestra cabeza tractora, que es el turismo. Creo que el deporte en Canarias tiene que ser atendido tal y como lo hemos considerado en este momento, en donde en determinadas ocasiones, en muchas, nuestros deportistas se convierten en nuestros mejores embajadores. Hay un asunto que preocupa mucho a los ciudadanos, señor Domínguez, y es la transición hacia las energías limpias. Estamos sufriendo los efectos del cambio climático. El ciudadano de a pie está muy sensibilizado con estas políticas. Afecta también al turismo. Incluso algunos turistas deciden el destino en función de las políticas medioambientales que hayan determinados destinos. ¿Cuál es la política del Partido Popular? Ustedes tienen el departamento de industria, pero tienen el departamento también de transición ecológica. ¿Hacia dónde vamos a caminar los canarios en materia de energía limpia? Bueno, creo que hay también oportunidades en esta tierra para hablar de las energías limpias, porque las horas de sol nos brindan una oportunidad. La offshore, que es esa eólica en el mar, nos brinda otra oportunidad. Tenemos que hacer una apuesta importante. Y de hecho, en esta primera reunión mantenida con los consejeros, le decía a Mariano que tenemos que trabajar intensamente para acabar con la utilización del fuel oil en nuestra tierra. porque hoy en día el grado de contaminación que se produce a través del mismo es muy elevado y tenemos que hacer un paso intermedio, como si hay que caminar hacia el gas, como vía intermedia hacia el hidrógeno verde. ¿Eso le iba a preguntar, el gas es todavía un camino intermedio? Bueno, en el análisis de la utilización del hidrógeno verde estamos. Es decir, si hay que esperar mucho tiempo para utilizar el hidrógeno verde, yo creo que el paso intermedio es el gas. Como paso intermedio, insisto, en eliminar el fuel oil de manera inmediata, lo antes posible, porque el grado de contaminación es muy elevado, pasar a un paso, un escalón que está entre el fuel oil y el hidrógeno verde y entonces sí caminar por esa senda. Yo creo que es lo más oportuno para que de esta manera dejemos de tener los grados de contaminación que se producen en esta tierra. Señor Domínguez, los expertos, muchísimos expertos en cambio climático, en energía, dicen que el gas es lo que es una pérdida de tiempo, que lo que hay que es ir directamente a desarrollo de energías sostenibles. Yo coincido en que habría que... Eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que pasemos de la quema del fuel oil a energías renovables. Pero eso es algo inalcanzable en Canarias hoy. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el grado de quema de fuel oil que se está produciendo en esta tierra para producir energía es muy alto y por lo tanto, si tuviésemos que dar un paso intermedio, yo soy partidario de dar un paso intermedio con ese objetivo claro. Y luego ya, claro, el objetivo es las energías limpias, el objetivo es la eólica, la térmica, la fotovoltaica, pero para llegar ahí hay que caminar, hay que caminar. Una de las mayores sorpresas, por lo menos para mí, del nuevo gobierno de la configuración y del reparto de competencias es el hecho de que el Partido Popular accediera o pidiera, usted lo explicará, gestionar educación, en la persona en este caso de Poli Suárez. ¿Qué espera de esa consejería? ¿Qué planteamiento tiene? ¿Tiene un planteamiento ideológico? ¿Tiene un planteamiento de gestión? ¿Qué esperan de la comunidad educativa? Que a veces se vuelve combativa y tal, y en fin, digamos que es un escenario, puede ser un escenario de conflicto. Bueno, sonreía porque antes de formular la pregunta sabía que iba a ser esa la parte, ¿no? En el preámbulo decía, me extrañó, y dije, seguro que es lo de educación. Sí, sí, porque a mucha gente le ha sorprendido, ¿no? No fui el único. No, no, a mucha gente le ha sorprendido que en esa negociación el Partido Popular ostente la gestión de educación, pero yo lo creo importante y fundamental. La educación, al fin y al cabo, es lo que va a marcar el futuro de nuestras generaciones y por lo tanto ahí deberíamos de pensar en gestión. La parte ideológica está muy bien, uno explica qué es lo que piensa y cree en determinadas ocasiones, pero quizás la ideología en la pasada legislatura es la que nos llevó a la situación en la que nos vivimos, no solo en educación, en muchos otros aspectos. Y luego a mí me gustaría destacar dentro de esta parte dos asuntos. Primero que espero de la comunidad educativa, pues, consenso, diálogo, posibilidades de trabajar de la mano. Poli es un hombre de mucha mano izquierda que le gusta ese diálogo, que le gusta la negociación y ya ha empezado por ese camino. Con lo cual es lo que espero de esa parte. Y en segundo lugar hay dos asuntos. Primero, la FP. La FP hoy en día creo que no está valorada como se debe de valorar. La FP dual es fundamental para ofertar al mercado mano de obra cualificada, profesiones que están atrayendo mano de obra importada desde otros rincones del mundo. Y creo que en Canarias tenemos la posibilidad de entonces sí unir, cazar la oferta y la demanda a través de la FP. Y en segundo lugar la formación de 0 a 3 años, la educación de 0 a 3 años. Se ha hablado mucho durante estos tiempos del... ¿Arrancó la pasada legislatura? Arrancó de 2 a 3. De 0 a 3 no. Porque hoy en día las infraestructuras públicas no están preparadas para ello. Ni solo las infraestructuras, sino tampoco hay personal para ese asunto. Con lo cual lo que ha hecho la oferta pública que se ha generado es convertirse en una competencia desleal de las infraestructuras existentes en Canarias. Y yo creo que lo que hay que hacer es brindarle una oportunidad a quienes ya están instalados, que tienen infraestructuras personal, know-how, conocimiento, trayectoria. ¿Y eso lo quieren ampliar concertando con el sector, digamos, de lo que antes llamaban guarderías? Sí, conveniando con lo que llamábamos guarderías, que son escuelas infantiles. ¿Por qué? Porque el 0 a 2 es muy importante. Si a las guarderías, permítanme esa expresión que estaba, le quitamos el 2 a 3, resulta que fracasa y tienen que cerrar. Y si cierran, no habrá nadie que pueda ofertar esa atención y esa educación a nuestros niños y a nuestras niñas de 0 a 2 años. Lo que conlleva a la conciliación familiar, lo que conlleva a la retirada de muchos padres y madres del mercado laboral, en definitiva, a un problema acuciante en nuestra tierra. Señor Domínguez, nos queda muy poquito tiempo de entrevista. Una última cuestión, no podemos terminar sin hablar de la sanidad. Se habló mucho de que la Consejería de Sanidad fuera a parar a manos del Partido Popular. Tienen un médico importante en su fila, Miguel Ángel Ponce, que ha sido el portavoz en la Comisión de Sanidad en la pasada legislatura. Finalmente, la Consejería de Sanidad ha quedado en manos de Coalición Canaria. Esther Monzón va a ser la nueva consejera. Carlos Gustavo Díaz Perera va a ser el director del Servicio Canario de Salud. ¿Qué plan tienen para...? ¿Le gusta primero la consejera o usted no valora a los consejeros que nombran al otro partido, por un lado? No, no. Yo... A mí me gusta... Esther, como consejera, lo hablé con Fernando en su momento, cuando él iba a designar. Particularmente de Sanidad hablamos mucho. Iba a designarla como consejera, lo hablamos previamente, y creo que... ¿Un desvío presupuestario en sanidad del 1% significa prácticamente...? Claro. No es lo mismo un desvío presupuestario del 1% de sanidad que en turismo. Totalmente de acuerdo. Esa es una situación muy preocupante, ¿no? Y creo que lo que ha sucedido en estos últimos tiempos es que ha habido... O se ha pensado en la sanidad por recursos económicos. A medida que más recursos económicos tengamos, mejor servicio se presta a la ciudadanía y se ha demostrado que no es así. ¿Se pueden reducir las listas de espera? Esa es la pregunta, señor. Se pueden reducir las listas de espera. Yo creo que hay que empezar... ¿Tienen ustedes un plan para reducir las listas de espera? Decía el otro día el presidente que ya se está trabajando en ese plan sociosanitario. ¿Con el mismo dinero? Creo que con el mismo dinero. ¿Con el mismo dinero que hay ahora, por ejemplo? Sí. ¿Se puede reducir las listas de espera? Bueno, hay que pensar en la parte sociosanitaria. Para mí es fundamental la parte sociosanitaria porque eso conllevaría a liberar camas hospitalarias. Tendríamos, pues, tantas como casi 500 en Canarias libres porque llevaríamos a todas esas personas que viven en los hospitales a la parte sociosanitaria, que es donde deberían de estar. Y entonces eso nos va a ayudar a descongestionar las urgencias y si descongestionamos las urgencias vamos a aliviar las listas de espera. Creo que es una cadena continua. Aquí no hay eslabón que se desmarque del otro porque nos llevaría a que una sola actuación nos ayudaría. No sería la solución al problema porque entonces muchos estarían preguntando y si esa es la solución y es sencilla, ¿por qué no se aplicó? Por eso deberían de preguntárselo a otros. Pero en este sentido yo creo que por ahí habría que empezar para tomar una decisión de aliviar las listas de espera. Así que han creado hasta una dirección general ustedes, ¿no? Una dirección general de... Que han creado, decía el vicepresidente, que han creado una dirección general de crónicos. Sí, era una propuesta que llevábamos también en nuestro programa y es fundamental. La geriatría, es importante también hablar de ella porque hoy en día, voy a hablar de memoria y a lo mejor me equivoco, pero más del 65% de los pacientes que se atienden por urgencia merecen una atención geriátrica y ahí es también fundamental que hablemos de esa atención específica. Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias. Es vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Economía, Industria, Autónomos y Comercio. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Canarias Radio, por haber estado en este programa de la noche al día. Toda la suerte del mundo para los próximos cuatro años. Veremos esa estabilidad que augura usted en el Gobierno de Canarias, si es posible, si eso es por el bien de todos los canales y estaremos muy pendientes de lo que ocurra a nivel nacional. Un placer, muchísimas gracias y muchas suertes. Un placer para mí. Muchísimas gracias a los tres por este ratito. Mucha suerte. 8 y 35. De la noche al día. Canarias Radio.